¡Liramos! Yo quiero otra vuelta ¿Quieres otra? Está bien, ¿quieres pasar por la jungla o por el bosque? Quiero ver el arca, Bel Yo quiero salir Ya basta, los dos Es tiempo Pero, no, yo no quiero ¿Cómo puedes saberlo? Sí, mamá, dinos por qué nunca te sorprenden las inspecciones sorpresa No preguntes, Bel a mi Blake Dile a tu hermana ¿Qué pasará si la encuentran? Ella sabe lo que pasa Se lo dije mil veces O ¿Sabes qué hacer? Odio esto A veces desearía no haber nacido Basta, Octavia Sé que tienes miedo Pero el miedo es un demonio Cierra los ojos Y repite que no tienes miedo Así es como matas al demonio ¡Ey! ¡Abra! Dilo No tengo miedo Muy bien ¡No! ¡Abra la puerta! ¡Ahora! Señora Blake Con la autoridad del consejo realizaremos una inspección al azar Inspector Cruz Qué gusto verlo Su uniforme está listo Aquí tiene Como nuevo Tiene algo para mí La carta de recomendación de Bellamy ¿Crees poder ser un guardia? Ven aquí, quiero verte Enseguida Estoy bien, gracias Bellamy Quédate ahora No tengo miedo Yo no quiero ¿Quieres estar en la guardia o no? Ven aquí Tres segundos Uno Dos ¡Ellamy! Cuánto lo siento, inspector Yo... Olvídelo Tal vez la guardia lo haga un hombre Levanta eso Sí, señor Listo, señor Todo está bien Vaya a mi cuarto luego Tendrá la recomendación No tengo miedo 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 No tengo ¡No!